¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más de Rainbow Six en el canal y acabo de llegar a casa y me he encontrado con este vídeo filtrado de cuál va a ser el siguiente mapa que ya en este caso conocíamos o sabíamos que para así decirlo iba a venir para esta segunda temporada de este año 7 de Rainbow Six estamos hablando del mapa para duelo por equipos el mapa que estará exclusivamente para este modo que tenemos ya dos o tres meses dentro de Rainbow Six y que lo seguirá estando pues para siempre así que amigos y amigas vamos a ver el vídeo dejadme abajo en los comentarios que pensáis que opináis dejad un like si os mola los vídeos de filtraciones como esto es una filtración muy real ¿vale? porque aparte Zero Byte es una persona que ya ha filtrado muchas veces contenido de Rainbow Six y el 99% de las cosas que ha filtrado han acabado llegando al juego de manera oficial y aparte pues lógicamente vemos algo que está dentro del juego y que está terminado prácticamente así que primero vamos a verlo como digo es el mapa en teoría inspirado en este caso en Irlanda que llegará para esta temporada 2 de este año 7 de Rainbow Six un mapa exclusivamente para el duelo por equipos este modo que está permanente en Rainbow Six así que para siempre para así decirlo así que nada vamos a ver que tal y vamos a verlo nos da un pequeño tour amigos y amigas perdonad por si se ve en este caso lo que es la barra de tareas pero es que chavales ¿qué queréis que os diga? no sé por qué se ve la barra de tareas la verdad no tengo ni la más remota idea pero lo importante es lo que estamos viendo el mapa de duelo por equipos que yo tengo que decir que ya había visto antes que bueno antes de empezar el vídeo pues le he pegado un breve repaso al vídeo de más y sinceramente que tengo que deciros la verdad me parece un mapa que está muy pero que muy relacionado al mapa de estadio que ya hemos tenido muchas veces en Rainbow Six quiero decir es un mapa que se parece al que ya hemos jugado muchísimas veces dentro del juego esto de estar en Irlanda y no sé qué historia yo creo que se lo han sacado de la manga la verdad pero no sé cómo va a estar al fin y al cabo esto es un mapa exclusivo para el duelo por equipos así que de cajón como bien estamos viendo es un mapa pequeño es un mapa que no creo que tenga más de dos pisos bueno aquí tiene otro piso por abajo sí exacto me ha parecido ver el coche de estadio verdad sí es un mapa que está que es prácticamente igual que el mapa de estadio con los mismos colores con la misma temática ya sabemos que es Ubisoft quien hace esto así que lógicamente yo no tipo no me gusta que hagan esto la verdad están copiando la idea de otro mapa por no inventar otra cosa diferente están cogiendo la idea de otro mapa y la están calcando calcando perdón para un mapa nuevo como tal pero manteniendo la esencia de un mapa que ya hemos jugado muchísimo lógicamente es algo que no me gusta porque esto va a aburrir a los dos días quiero decir esto como tal ya estamos acostumbrados a verlo quiero decir es un mapa nuevo sí por supuesto hay nuevas habitaciones hay nuevos sitios tal sí pero es con la misma temática que el mapa de estadio que ya hemos tenido varias veces en Rebus X y que muchos de nosotros hemos jugado más de una vez entonces lo conocemos más la verdad pero bueno no me gusta esto a mí sinceramente no me gusta para nada esto no sé por qué lo hacen la verdad es absurdo que lo hagan pero bueno han querido copiar su propiedad del mapa de estadio y calcarla en un mapa nuevo para exclusivamente el modo de duelo por equipos dejadme abajo en los comentarios que os para dice la verdad que es un mapa es un mapa pequeño es un mapa que tiene dos pisos tiene bastantes habitaciones eso sí pero bueno las habitaciones no tienen muchas coberturas los pasillos no son muy largos hay un total de dos escaleras diría gente hay un total de dos escaleras puede ser unas escaleras que son azules y otras escaleras que son amarillas cierto no tengo ni idea pero bueno las habitaciones como bien estáis viendo son pequeñas son amplias con muy pocas coberturas coberturas y más y sinceramente pues bueno yo espero que esté bien yo espero que sea un mapa que por lo menos se pueda jugar en duelo por equipos porque recordar que a día de hoy en duelo por equipos hay tres mapas disponibles que son el mapa de parque de atracciones el mapa de villa y el mapa de parque de atracciones villa y no me acuerdo el último parque de atracciones villa chavales y cuál es el último parque de atracciones villa y el último es pues no me acuerdo ahora el último que queréis que os diga pero bueno que son tres mapas muy pero que muy grandes son los tres mapas que menos mira favela parque de atracciones y villa esos son los tres mapas que se juegan o que se pueden jugar mejor dicho en duelo por equipos me ha parecido ver solo una dos trampillas gente puede ser eso me gusta porque la verdad que las trampillas pues lógicamente entorpecen y demás hay un total de dos escaleras diría estas escaleras amarillas y luego están las otras escaleras que son como azules púrpura por así decirlo tenemos muchos muchas habitaciones muy parecidas a lo que es el mapa de estadio como puede ser la del coche que hemos visto antes esta que me recuerda mucho a VIP recordar que el mapa de estadio está en este caso relacionado por así decirlo inventado en base al mapa de frontera y al mapa en este caso de ¿cómo se llama este mapa? de litoral puede ser sí el mapa de los españoles el mapa de Jackal y de Mira diría que es litoral litoral y frontera y un poco de Oregón también son los tres mapas que están basados en el mapa de estadio en este pues lógicamente pasa algo más del estilo ¿no? es que no me gusta no me gusta que copien que copien cosas que ya han hecho porque precisamente lo que buscamos los jugadores de Remote 6 este último año en estos últimos dos años es jugar algo diferente es jugar algo que no sea siempre lo mismo ¿sabéis? es buscar cosas diferentes encontrar algún tipo de modo de juego encontrar alguna experiencia que nos pueda sorprender de una manera y que no hayamos visto antes ¿no? y que yo creo que con este tipo de cosas lógicamente te las cargas completamente como puede ser una nueva cosa el campo de tiro este nuevo que vamos a tener que va a ser increíble pero tío teniendo la oportunidad una vez que ya se ha anunciado un nuevo mapa exclusivamente para duelo por equipos tío yo creo que te puedes calentar un poco más la cabeza y hacer un mapa como este no muy grande de dos pisos está bien yo incluso lo haría un poco más pequeño que no tenga mucha historia pero sea nuevo completamente como puede ser el mapa de Merlan Plain ¿te entendéis? como no sea algo nuevo yo quiero algo nuevo no quiero algo repetitivo que ya haya visto no sé si me explico ¿sabéis? así que nada dejadme abajo en los comentarios que pensáis que opináis si os gusta o no este mapa que va a estar exclusivamente de primeras o eso creo para el modo duelo por equipos que como ya sabéis es un modo que ya se quedará para siempre en Rainbow Six un placer como siempre chavales like, suscripción se agradece y como digo nos vemos en la próxima chao chao a ese dios dejadme abajo en los comentarios que pensáis que opináis creéis que deberían de hacer algo como esto algo reflejado en una cosa que ya hemos visto anteriormente en este juego de Rainbow Six o algo completamente diferente algo completamente nuevo que no hayamos visto todavía en este juego así que amigos y amigas una vez dicho todo esto espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima chao chao chau